Lunes, martes y miércoles, la noche más corta en Pinamar, con funciones a las 17 y a las 20 horas. Así es, tengo que agradecer a Pinamar y a la Secretaría de Cultura, al área audiovisual, que nos hayan dado esta oportunidad de traer este material de infantil y para adultos. A las 17 horas es la función para público infantil, cada día es una función diferente. Son cortos que no van a encontrar en plataformas, no circulan por internet, digamos. Son cortos que han sido premiados en festivales nacionales e internacionales de diferentes realizadores y algunos de lo que es la Red Argentina de Animadoras. El material de adultos es a las 20 horas, primero y segundo día. El primer día es un material mixto, todos cortos argentinos, animación, ficción y documental. Y tenemos al ganador del Goya, que es la animación Loop de Pablo Poledri, en coproducción con España, de la productora único del País Vasco. El segundo día tenemos como material invitado, cortos de humor, también de un festival del País Vasco. Y el tercer día tenemos un preestreno, una animación, un cortometraje de animación, que fue la primera animación en 3D, como acá no está la técnica como para 3D, se hará en el formato 2K. Y del documental Elán, Impulso Vital, de Dina Spivak. Es un documental con características también de experimental y que ha sido rodado en tres países. Así que es material muy interesante. Así que bueno, los esperamos. La noche es más corta, nació hace muchísimos años, tuvo 12 ediciones desde el Instituto Nacional de Cine, donde yo estaba a cargo del área de coordinación de cortometraje. Después, bueno, por X motivo, imponderables que tiene la gestión, se dejó de hacer. Y entonces, el año pasado fue como, me voy a dar un gusto, como un regalo por cumpleaños de cambio de década, voy a producir de vuelta La Noche Más Corta. Hablé con Adriano Brucese, director de cultura de Vicente López, y ahí nació, de vuelta La Noche Más Corta, en el Teatro York, y que tiene su segunda edición el 26 de noviembre de este año también en el Teatro York. Así que parece ser que La Noche Más Corta sigue. Y te pregunto sobre Unzipar. Bueno, Unzipar está como en una incubadora, esperando a ver qué es lo que pasa, qué se puede hacer, cómo se puede organizar. Es un festival que es internacional, con lo cual, en el último Unzipar, se recibieron, por medio de las plataformas de inscripción, más de 3.000 cortos. Así que, entre nacional e internacional. Lo que eso significa, tener por lo menos unos 10 programadores mirando material y eligiendo lo que después ustedes ven, que son 30 y pico de cortos internacionales y otro tanto nacional. Unido a que Unzipar tiene la operatoria de invitar por cada cortometraje nacional, porque internacional sería imposible, por lo menos a que esté un realizador presente, nosotros estábamos manejando unos 100, ciento y pico de personas, con lo que significa en cuanto a traslados de micros y demás. No nos dimos cuenta que el festival es un festival grande y, por lo tanto, el presupuesto también es grande. Así que, veremos qué es lo que pasa. Por ahora, está en stand-by.